¡Yo soy español! ¡Yo soy español! ¡Yo soy español! Gracias Gracias ¡Que hay premio! ¿Te va a gustar grabar? ¡Ale, a la grabar! ¡No hay que no ir grabar! ¡Ale, a la grabar! ¡Ale, a la grabar! Estoy grabando, estoy grabando y no puedo cortar Tú misma ¿Pero probar? ¡No hay que no! ¡Córe! ¡Ale, a la grabar! ¡Ale, a la grabar!